hola chicos como están en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de álgebra sobre funciones y el ejercicio dice así si el conjunto de pares ordenados representa una función calcule a más b aquí tenemos un conjunto de pares ordenados y nos dice que si esto es una función entonces vamos a calcular el valor de a y de b de a más b para que este conjunto de pares ordenados sea función debe de tener una propiedad fundamental que dice que dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera componente qué significa esto que en este par la primera componente es 2 en este par la primera componente es 3 y hasta ahora entre estos dos pares las dos primeras son diferentes en este tercer par la primera componente es 2 entonces que tenemos que en el primer par y en el tercer par las primeras componentes son las mismas y si es que las primeras componentes son las mismas y tenemos acá dos partes literales significa que 3 es igual a 3 a más b porque nos dice que esto es una función por otro lado que tenemos la el cuarto par tiene como primera componente el número 3 y también el segundo par tiene la misma primera componente entonces en este caso bien qué ocurre que como acá tenemos 3,6 y acá tenemos 3,b es un solo número entonces significa que 6 es igual a b para resolver este ejercicio como nosotros hemos indicado que 3 a más b es igual a 3 entonces escribimos 3 a más b es igual a 3 esto tenemos una primera ecuación entre el segundo par entre el segundo y el cuarto par nos dice que 3,6 es igual a 3,b entonces 6 es igual a b entonces que decimos que b es igual a 6 bueno acá ya tenemos ya que el valor de b es igual a 6 y podemos reemplazar en esta primera ecuación entonces reemplazando en la primera ecuación en la primera ecuación en la ecuación 1 que tenemos que sería que 3 a más 6 es igual a 3 ahora sólo nos corresponde despejar b resolver esta primera esta ecuación que es sencillo y diremos que 3 a es igual a 36 pasa restando menos 6 entonces 3 a es igual a menos 3 cuánto vale a a es igual a menos 3 sobre 3 porque 3 pasa a dividir entonces a vale menos 1 bien tenemos aquí el resultado de 1 bien tenemos aquí el resultado de a y tenemos aquí el resultado de b ahora cuánto es a más b a más b será igual a aquí cuánto vale a menos 1 cuánto vale b 6 entonces menos 1 más 6 es igual a 5 entonces cuánto vale a más b a más b es igual a 5 y hemos resuelto el ejercicio chicos los invito a verme en mi canal de youtube y no se olviden de visitar mi página web profesora jesús puntocom profesorajesús puntocom Gracias.